Fácil, fácil, fácil. Va, los comodines nos ofrecemos. Comodines nos ofrecemos. Líneas de pase, chicos, y dos toques. Rápido, Marc. Va, tocamos, tocamos, tocamos. Sigue. Sigue ahí. Tiene que ser un pase voluntario. Pase voluntario. Va. El rebote no es un pase. Sigue, sigue, sigue. Va, ayudamos. Sigue. Rápido, rápido. Triangular rápido, va. Y ayudas. Líneas de pase siempre, líneas de pase. Sigue. Mueve, mueve, mueve.